Hola, hoy vengo teñida de amarillo. Bueno, imaginaroslo. ¿Por qué? Porque vengo a hablaros del azafrán, de esa especie maravillosa de la que en Aragón, por fortuna, tenemos tanta y tan buena en la parte de Teruel, por la zona de Monreal del campo. El azafrán, ahí este me da penita, no lo voy a abrir, voy a abrir este, porque el azafrán en cuanto se abre ya... Bueno, el azafrán ya sabéis que son los pestilos de una flor que se llama crocus, tiene un nombre característico, creo que es crocusativa. Veis que son los pistilos de la flor que se tiene que recoger a una determinada hora agachando el lomo, lleva mucho trabajo el azafrán que luego hay que tostarlo, solamente se utilizan los pistilos de la flor. Y esta maravilla que huele tan bien, voy a tapar para que no se escape, esta maravilla que huele tan bien, tiene muchos usos, ¿vale? No solamente culinarios, sino también medicinales y de otros, pues por ejemplo, algo curioso para que lo sepáis. Dicen que Enrique VIII, la túnica que llevaba o la capa que llevaba estaba tintada con azafrán. Los monjes budistas llevan sus togas teñidas de azafrán, con lo cual no simplemente vale para cocinar, sino que fijaros también que sí tiene propiedades de tintura con la ropa. Bueno, para cocinar, pues en los arroces, en nuestros estupendos arroces, ¿qué arroz no lleva azafrán o qué arroz no debería llevar azafrán? En principio todos. Teniendo en cuenta que la podemos utilizar de dos maneras. Uno como especie, es decir, echando un poquito a una elaboración para que dé su aroma y su sabor, pero sin llegar a tintar. Y otra, que es la que sobre todo nos gustan los arroces, en vez del coloreante alimentario que yo siempre procuro que lo desterréis, que no lo utilicéis, es utilizar el azafrán. Para que el azafrán nos tinte un arroz, no basta con echar los pistilos, los hilitos de azafrán, al caldo o directamente al arroz, porque no nos sacará el color. ¿Qué es lo que debéis hacer para tintar un arroz con azafrán? Dentro de, cogiendo un poquito del caldo que vais a utilizar para hacer ese arroz, pues yo que sé, un vasito, 30, 40, 50 mililitros, lo templáis un poquito y echáis las hebras de azafrán, 8, 10, 15, dependiendo de la cantidad de arroz que vayáis a hacer. Y lo dejáis infusionar mínimo media hora. Veréis que poquito a poco eso va cogiendo un color amarillo, según pasando el tiempo, más intenso. Cuando ya esté bastante tintado, a la hora de incorporar el caldo, añadís este vasito con los pistilos de azafrán y el arroz tendrá un color amarillo. Un color amarillo dentro de lo normal y no el de los tintes del colorante. El aroma sigue persistiendo, pero también es cierto que es una especie potente que tampoco debéis pasaros, porque algo que sabe mucho a azafrán tampoco resulta muy agradable. ¿Vale? Como propiedades, pues es antiinflamatorio, diurético, viene también muy bien para los dolores estomacales, pero yo sobre todo lo que quiero es que utilicéis mucho el azafrán, que os olvidéis del colorante, que no es tan caro como parece, que con poquito se puede dar mucho uso en la cocina y sobre todo utilizar el nuestro, el aragonés, ¿vale? Me da igual cualquiera de los dos, de la zona de Teraoel, de Monreal, del campo, sea la marca que sea, si es ecológico, mucho mejor, pero vamos, que lo importante es que utilicemos azafrán, que es una especie maravillosa que lleva con nosotros toda la vida, toda la vida desde que lo trajeron los árabes. Cuidado, que nosotros no teníamos azafrán, nos lo trajeron los árabes, igual que otras muchas cosas, pero que es importante que lo utilicemos debidamente, entonces recordad, infusionar media horita en el caldo o en el agua que vayáis a hacer el arroz y si no, simplemente como especia. Bueno, espero que os animéis a utilizarlo y que lo consumáis mucho. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!